Martín Candalat, que ahora nos comunicamos con él, porque bueno, esto ha sido una noticia de último momento. Han pedido la detención de los cuatro hijos de Báez. Esto tiene cuentas en el exterior, con muchísimo dinero. Y por supuesto no podemos dejar de relacionarlo con la conferencia de prensa que también han dicho que van a dar ahora, en instantes, a las 3 de la tarde. Sorpresivamente anunciaron el juez Casanello y el fiscal Marijuán que van a dar esta conferencia de prensa. No sabemos bien a qué se van a referir, pero creemos que puede llegar a tener que ver con esto. Y no olvidemos que hoy a la mañana, ante la Cámara Federal, Báez ratificó esto de que Casanello había estado en Olivo junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, Mariana, un montón de piezas, un rompecabezas que como vos decías se puede ir armando y empieza a cobrar sentido. Naturalmente esta conferencia de prensa que despierta muchísima expectativa para las 3 de la tarde. El fiscal Marijuán, el juez Casanello, cuestionado por el propio Lázaro Báez esta mañana. Bueno, se ahora incrementa la expectativa por esta información de último momento que decía recién Martín Candalaf desde Comodoro Pi. La UIF, la Unidad de Información Financiera, que no investigó absolutamente nada durante los años de kirchnerismo, hoy, obviamente con otras autoridades, acaba de pedir la detención de los 4 hijos de Lázaro Báez, de Martín, de Leandro, de Luciana y de Melina. Son los 4 hijos de Báez, ¿por qué? Porque en Suiza, y atención con esto, porque tiene que ver con la conferencia de prensa de Marijuán y de Casanello, ambos estuvieron en Suiza tratando de recolectar información, descubrieron cuentas por 25 millones de dólares que estaban a nombre de los hijos de Lázaro Báez y esto además tiene vinculación con 2 empresas aquí en la República Argentina y entonces es la UIF, insisto, que es un estamento del Estado que tendría que tener mucho rol, no tuvo durante el kirchnerismo, ahora sí está teniendo el rol que tiene que tener y pide directamente la detención de los 4 hijos de Báez. Sabemos que esto era lo último que Lázaro Báez quería, se había hablado muchísimo de alguna manera que este podía ser el límite de Lázaro Báez, la detención de sus hijos, así que es una novedad judicial impresionante. Que puede tomar seguramente en Báez una actitud diferente, ¿no? Quizás sí acogerse a la actitud al arrepentido después de ver que la cosa se le empieza a complicar. Y por ahí puede acelerar procesos, ¿no? Tenemos información en primicia, de último momento. Esto es un pedido de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que la lleva ayer a Comodoro Pi. Dice, estos chicos tuvieron plata en Suiza. Ahora... ¿Tuvieron? No, tienen. La familia dice que esa cuenta ya no está más. Hay que ver, vamos a ver lo que dice el fiscal en la conferencia de prensa. Pero lo importante... Digo, por eso tendría que ver con la ley que se estaba ayer votando de extinción de dominio, ¿no? Si se descubre que hay una cuenta de 5 millones en Suiza, esa plata tiene que devolver. Claro. La UIF dice que está la plata, los Báez dicen que no está, vamos a ver. Pero acá es importante una cosa. El fiscal Marihuana, en principio, no pediría que hoy detengan a los hijos de Báez hasta que llegue la prueba respaldatoria de Suiza. Porque esto lo brindó la inteligencia de la Unidad de Información Financiera de la Argentina. En una investigación propia de la UIF. Claro. Ellos fueron a Suiza, lo pidieron en Suiza, Marihuana y Sebastián Casanelo. Hace poquito, recuerda, ¿no? Luego del viaje a Italia. O antes del viaje a Italia. El juez no ordenaría hoy la detención de los cuatro chicos. Más bien, esperarían, según la opinión del fiscal, que venga esta información de Suiza y allí sí podrían ser detenidos. Ahora, la información de Suiza puede venir muy rápido. Ahora es inminente, lo que está sucediendo es inminente y es un giro muy importante.